Queridos amigos, bienvenidos al estudio de la Escuela Sabática en este proyecto patrocinado por Editorial Se Feliz en colaboración con el campus adventista de Sagunto. Estamos ya en la lección número 2. Amor o egoísmo, esa es la cuestión. Pero antes de empezar, os recuerdo como siempre que podéis formar parte de la comunidad de WhatsApp de Editorial Se Feliz si entráis a este código QR o ponéis el link y así estaréis al tanto de novedades, informaciones y noticias vinculadas con Editorial Se Feliz y materiales que están siendo de gran bendición. Amor o egoísmo, por tanto, esa es la cuestión. Vamos a ver en esta lección el versículo de memoria, está en Isaías 41 y tiene mucha relación, obviamente, con lo que vamos a ver después. Pero dice, no temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Esto es como marco, marco que nos va a ayudar a avanzar en el estudio de este complejo tema del fin del tiempo, del sufrimiento, de lo que ocurre como tragedia en la tierra mientras que Dios ama a su pueblo. Comienza la Escuela Sabática con esa frase enigmática que dice Jesús, ¿no? Y nos transporta al Monte de los Olivos, quizá, a esas palabras animáticas de Jesús donde dice, os aseguro que no quedará piedra sobre piedra que no sea derribada, alguien que estuviese mirando desde el monte a Jerusalén con ese mármol, con esos colores tan brillantes, con esa obra majestuosa. ¿Qué implicaba eso? Jesús combina de forma magistral en Mateo 24 los sucesos de la destrucción de Jerusalén con los sucesos del final de la historia, en un argumento que está ahí mezclado justamente de una forma fascinante y a nosotros nos toca tratar de desentrañar esa realidad. En todo caso, describe acontecimientos futuros para el tiempo de Jesús ya de la destrucción de Jerusalén y vamos a estudiar en esta semana qué implicaciones pudo tener. Lo podemos ver con más profundidad en El conflicto de los siglos capítulos 1 y 2. Llegamos a la lección del domingo 7 de abril, un salvador con el corazón roto. Nos emplaza la lección a ese momento en el que Jesús pudo estar o estaba en el Monte de los Olivos contemplando Jerusalén con vistas a esa ciudad amada y a la vez con el corazón destrozado. Juan capítulo 1-11 ya nos dice que a lo suyo vino y los suyos no la recibieron. ¿Qué tragedia para la historia de un dios que ama a su pueblo sentir que su pueblo le rechaza? La historia muestra que Jerusalén fue destruida en el año 70, unos años después de que Jesús contemplara la ciudad con tristeza. Desde el Monte de Jerusalén el general romano Tito atacó la ciudad y destruyó a miles y miles de personas que estaban allí. De alguna forma se puede entender que el pueblo de Dios, el pueblo judío, rechazó la protección divina durante la historia vez tras vez. Cuando desobedecía las propuestas de Dios se salían de ese marco providencial de protección y se enfrentaban a las calamidades que no hacía Dios. En realidad Dios no causó la matanza de Jerusalén de los niños y las mujeres, la causó Satanás. Y de alguna forma podemos entender que fue el pueblo quien puso su destino en manos de Satanás justamente al rechazar al Jesús, al Dios, al Mesías que había venido a salvarles. Y es que Dios no siempre interviene para limitar los efectos del pecado o los efectos de las decisiones que nos separan de él. Esto es algo que vamos a estudiar durante este trimestre. Pero sí que hay un detalle importante y es que es bueno recordar que en ese año 70 cuando Jerusalén fue destruido Dios había anunciado previamente esta realidad y mediante su mensaje muchos podían huir de la ciudad y salvarse. O sea que aún en medio del sufrimiento Dios dio una posibilidad de salvación. Continuamos con el estudio de la lección el lunes 8 de abril. Cristianos salvaguardados providencialmente. Comentábamos en la lección de ayer que hubo un anuncio especial por parte de Jesús de que cuando viesen Jerusalén rodeada que salieran de allí y ese anuncio permitió que en la historia esto ocurriese. Nos cuentan la narración que cuando el ejército de Cestio Galo rodeó la ciudad inesperadamente en un momento se retiró. Los judíos salieron a perseguirlos pero los cristianos que tenían ese mensaje aprovecharon para huir a la ciudad de Pella al otro lado del Jordán y de esta forma cuando el ejército romano volvió ninguno de los cristianos pereció. Dice el conflicto de los siglos los sucesos se desarrollaron de modo tal que ni los judíos ni los romanos hubieran podido evitar la huida de los cristianos. Como decíamos en el día de ayer no es algo fascinante el sentir que a pesar de que la historia del pueblo implica sufrimiento porque se separan de Dios aún así Dios lanza mensajes, advertencias de misericordia para que la mayor cantidad de personas se libre o el sufrimiento sea minimizado. Aunque Dios a veces tiene que cambiar sus planes, esto es una frase muy muy nuestra, no muy humana, pero tiene que cambiar lo que le hubiese gustado, el plan ideal por torpeza y por culpa del ser humano, sin embargo el plan global de Dios, la salvación, el plan de salvación estamos seguros de que se cumple y aún en los tiempos más difíciles Dios sostiene a su iglesia. La escuela sabática nos invita a repasar el capítulo de Hebreos 11 y de Apocalipsis 2 sobre sobre el sufrimiento y las batallas contra el mal y es una realidad. Sin embargo ver que los escritores bíblicos pudieron escribir a la vez del sufrimiento de los creyentes y del amor inalterable de Dios nos da una pista de por dónde podemos avanzar creciendo nuestra fe. Llegamos a la elección del martes 9 de abril fieles en medio de la persecución. La realidad es que a pesar de las dificultades que ocurrieron ya en los primeros siglos de persecución, encarcelamientos, torturas, la iglesia creció mucho, creció de una forma exponencial a través de la fe de los creyentes y sin duda de la guía del Espíritu Santo. Nos muestra en el capítulo de Hechos que los discípulos soportaron amenazas, encarcelamientos, persecuciones, incluso la muerte, pero la iglesia se multiplicaba por Judea, Galilea, Samaria. Es como que el evangelio triunfaba contra todo pronóstico. Un grupito de personas escindidas del judaísmo que dicen creer en alguien que ha muerto pero ha resucitado en medio de un imperio romano politeísta. Era increíble y sin embargo ocurrió. La fe llenó el lugar de los discípulos y se esparció, se esparció a pesar de la persecución que recibieron muy fuerte. Se cumplió la promesa de Hechos 1, ¿verdad? Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Me seréis testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Y así fue. Nos cuenta la historia que Plinio el joven gobernador de la provincia romana de Vitinia escribió en el año 110 después de Cristo y dice muchas personas de todas las edades, clases y de ambos sexos están siendo puestas en peligro por acusaciones y esto continuará. El contagio de esta superstición, hablando del cristianismo, se ha extendido no sólo en las ciudades sino también en las aldeas y en los distritos rurales. Así que ya nos habla de la extensión del cristianismo y dice que eso iba a continuar y así fue. A pesar, por tanto, de la persecución de Satanás, la iglesia siguió creciendo. Llegamos al miércoles 10 de abril, asistencia a la comunidad. La iglesia cristiana creció, y esto es muy importante, no sólo por lo que predicaban sino sobre todo por lo que vivían. Ya en los primeros compases de la iglesia vemos cómo se empezaron a preocupar por el sufrimiento, por las viudas, por los pobres, por las personas que requerían de una atención especial y de alguna forma tomaron el testigo de Jesús que nos dice en Mateo que predicaba, enseñaba y sanaba. Es curiosa esta triple misión, ¿verdad? Porque la iglesia dentista a nivel mundial ha tomado también esta realidad de predicar en las iglesias, enseñar en las escuelas y sanar en hospitales y esto tiene que ver con este mensaje global que presenta la biblia y la iglesia dentista asume como propio. La iglesia era el cuerpo de Cristo y lo sigue siendo y en ese sentido su misión justamente es convertirse en agentes de bendición, hacer lo que Jesús haría en todas sus dimensiones para tratar de salvar a la humanidad en el futuro pero en el presente. Salvar, mejorar, restaurar, transformar y básicamente bendecir. El propósito de Dios es que tengamos vida y como dice el versículo, ¿verdad? Vida en abundancia en Juan capítulo 10. Vida en abundancia, vida plena, vida llena. Por eso Jesús nos envía a un mundo enfermo, un mundo quebrantado y nos envía como embajadores, como representantes de Dios, tratando de reconectar a Dios con la humanidad a través del amor que se debe manifestar en nosotros. Llegamos al jueves 11 de abril, un legado de amor. Nos habla de los capítulos de Juan 13 y primera de Juan 4, que nos hablan del amor, el amor de verdad, vivir el amor como así nos conocerán, como discípulos de Jesús. Y es curioso como en los primeros siglos también el amor era la norma de las comunidades cristianas y eso aparece atestiguado en diferentes obras. Por ejemplo, Tertuliano decía, son principalmente las obras de un amor sumamente noble las que llevan a muchos a poner una marca sobre nosotros. Hablando de justamente de los primeros cristianos y cómo el símbolo, la marca registrada, lo que caracterizaba a los cristianos era el amor. Entre ellos, una de las mayores revelaciones que nos presenta la escuela sabática fueron las pandemias que azotaron este lugar del planeta, de la cuenca mediterránea en el siglo II, en el año 160, en el siglo III, en el año 265. Porque los cristianos dieron un paso al frente en medio de estas dificultades y arriesgaron sus vidas para ayudar a los demás. Estas plagas mataron a miles y miles de personas y sin embargo hubo un grupo, justamente el Ministerio Desinteresado y Abnegado de los Cristianos, que atendió a miles de personas y permitió que se salvaran muchas vidas. Hay un libro, The Rise of Christianity, el surgimiento del cristianismo, que menciona justamente esta realidad y lo citamos. Dice un ejército de enfermeros, la iglesia, la comunidad cristiana se convirtió en un virtual ejército de enfermeros, que satisfacían las necesidades básicas para que la doliente comunidad pudiera sobrevivir. En el punto álgido de la segunda epidemia, el año 260, Dionisio escribió un largo homenaje a los heroicos esfuerzos de enfermería de los cristianos locales. Y ahí decía, la mayoría de nuestros hermanos cristianos mostraron un amor y una lealtad sin límites. Esto es lo que hizo la iglesia. Y eso está vinculado con el crecimiento desmedido. Y nos llega a nosotros el desafío a lo largo de la historia, de que también seamos reconocidos por esto. No por conocer mucho, no por predicar mucho, no por señalar mejor que nadie eventos proféticos, que obviamente la misión de la iglesia es proclamar las señales de los tiempos, pero que lo que más nos debe caracterizar es el amor que sintamos entre nosotros y el amor por los demás. Queridos amigos, llegamos ya al final de esta semana, el viernes 12 de abril, donde comentamos estos párrafos, ¿verdad?, que resumen el mensaje de la lección. En el conflicto de los siglos dice, vanos eran los esfuerzos de Satanás para destruir a la iglesia de Cristo por medio de la violencia. La gran lucha en la que los discípulos de Jesús se entregaban, entregaban la vida, no cesaba cuando esos fieles portastandartes caían en su puesto. Triunfaban por medio de su derrota. Los siervos de Dios eran asesinados, pero su obra seguía siempre adelante. Es este difícil registro de la historia que nos cuesta comprender por qué Dios, por un lado, ama, por ese mismo lado, protege, dirige, conduce y, sin embargo, hay momentos en los que permite, de alguna forma, el sufrimiento y permite que la gente sea atacada y el pecado haga toda su obra en los creyentes. Y es muy interesante, como Elena White nos dice, justamente que no es asunto nuestro comprender esto. La idea de que Dios permita que los, dice por ejemplo, los hombres más fieles prosperen, mientras que los hombres más puros sean afligidos y atormentados, ¿por qué ocurre esto? Fijaos qué respuesta. Esta es una cuestión que no nos incumbe. Dios nos ha dado suficientes evidencias de su amor y no debemos dudar de su bondad porque no entendemos los actos de su providencia. Así que, aunque intentamos acercarnos al por qué, Dios, de alguna forma, a veces actúa y a veces no actúa, la realidad es que es muy complejo. Y somos llamados a creer, a pesar de no comprender del todo, porque en unas ocasiones ocurre una forma y en otras ocasiones Dios actúa de otra. No es de nuestra incumbencia. Nuestra incumbencia es creer y es aceptar que lo que ha sido revelado del amor de Dios es cierto. Por lo tanto, un día se darán las explicaciones. Que el Señor te bendiga.